El año de 1915 en Estados Unidos, el químico, físico e inventor francés George Claude patentó el primer tubo de neón utilizado después en carteles publicitarios. De ahí, imagínense ustedes el tubo de neón, pues digo, tiene aplicaciones multis, ¿qué haría Las Vegas sin tubos de neón? Y claro, después ya vino el LED y ya esto ha cambiado todo, pero la base de George Claude fue fundamental para la iluminación pública y que después tuvo muchas, una enorme cantidad de otras aplicaciones.